Día 2 de la semana del contacto cero, me imagino que hoy te despertaste súper contento, lleno de energías y ya superaste a tu ex, o no? o quizás cuando abriste los ojos lo primero que se te viene a la mente es esa persona, esa relación, situaciones dolorosas, situaciones que no entiendes o extrañas a esa persona, pues no te preocupes que eso es normal, esto es una muestra de tu dependencia emocional, de tu obsesión por esa persona y estamos trabajando en ello y por eso te voy a enseñar un truco para luchar contra tu mente, quiero que crees una frase que te dé paz, unas cuantas palabras que te ayuden a luchar contra tu mente, como te dije el día de ayer en este proceso vas a tener que luchar contra tu mente en especial cuando estés solo y cuando te levantas es uno de esos momentos de soledad donde tu mente te ataca con pensamientos involuntarios, pensamientos inconscientes, pero te voy a dar un ejemplo, si a mí alguien me engaña, me es infiel, yo creo esta frase que dice no me amaba, que asco, cosas que cuando el pensamiento viene a mi mente sobre la traición, sobre esa relación, respondo en voz alta no me amaba, que asco y esto es una forma de responderle a tu mente diciendo no me interesa, no quiero pensar en esto, de seguro los primeros días vas a repetir cientos de veces esta frase, pero no te preocupes que poco a poco vas a ir ganándole a tu mente y poco a poco va a ir disminuyendo también al punto de que ni siquiera vas a pensar en tu ex nunca más, te hago notar que este proceso de sanación es una lucha contra tu mente, tu ex no te está haciendo daño en este momento, quien te hace daño eres tú mismo porque tienes esa dependencia emocional, necesitas saber de esa persona y como ya no hablas con él o con ella, ya no recibes sus mensajes, le sacaste completamente de tu vida, tu mente no encuentra de dónde consumir esa droga, de dónde recibir dopamina que te daba esa persona o esa relación y por eso que ahí te trae los pensamientos, no te dejes ganar con tu mente, repite esta frase para ganarle a tu mente y luego en este día 2 de la semana del contacto 0 te voy a dar una tarea maravillosa, comer rico, comer lindo todo el día y es por eso que te vas a ir a tu cocina y te vas a preparar un desayuno de rey, un desayuno de reina, vas a cocinar lo que más te guste para irte a tu trabajo, a la universidad donde tengas que ir con el estómago lleno pero feliz y no se te ocurra responderme que no tienes hambre, que no tienes ganas de cocinarte, no, 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 quizás estás desanimado, quizás tienes ansiedad, depresión pero parte de esta sanación es que te pongas las pilas y te elijas a ti y tu estómago, tu alimentación es importante aunque no lo creas en la comida, hay una fuerte dosis de dopamina porque para superar a tu ex tienes que ser feliz y quizás me estás diciendo cómo ser feliz después de haber perdido el amor de mi vida, no, 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 eso ya es en el pasado ni siquiera podemos hablar de tu ex, tú estás en el día 2 de la semana del contacto 0 y la tarea más importante de este día es comer bien, un buen desayuno, el almuerzo lo vas a ir planificando con alguien, no se te ocurra ir a comer solo o sola, estamos hablando de que tienes que estar acompañado, el almuerzo va a ser muy importante quiero que escojas con quién ir a almorzar, algo rico nuevamente, quizás te toque invitar a ti para que esa persona te acompañe, no te preocupes del dinero, lo vas a recuperar después y obviamente estamos hablando de que vas a tener una cena, puede ser que te cocines algo pero invitas a alguien a tu casa, quiero que entiendas que todas las actividades que vas a hacer de aquí en adelante son acompañado de alguien, no puedes estar solo y por qué tienes que evitar la soledad, porque ya sabes qué pasa cuando estás solo, tu mente ataca, te trae dudas, preguntas, recuerdos, pones triste, te enojas y eso te hace daño, estás consumiendo tu droga, el contacto 0 como te dije no solo es bloquear a alguien, sino es luchar contra tu mente y esta es la tarea más difícil, pero vamos a ir distrayendo tu mente haciéndote feliz, con qué cosas, una de ellas el día 2 de la semana del contacto 0 es comer rico y eso es en lo que tienes que pensar desde el principio del día, que vas a desayunar, que vas a almorzar y que vas a cenar, te prometo que después de cada comida deliciosa que quieras, vas a tener una fuerte dosis de dopamina lo cual te va a distraer, porque es una solución momentánea, pero es parte del proceso de tu sanación porque estamos luchando contra tu dependencia emocional y el contacto 0 funciona al sacar a esa persona y al utilizar tareas o actividades que te hagan feliz así que en resumen, el segundo día de la semana del contacto 0 comienza luchando contra tu mente para no extrañar a esa persona, para que tu mente no te traiga esos recuerdos y luego agendas tu desayuno, almuerzo y cena y sé que este proceso de superar a tu ex para siempre no es fácil sé que por lo que estás pasando es una prueba muy difícil si te comprometes contigo mismo y sigues al pie la letra los consejos que vas a encontrar en esta lista de videos de la semana del contacto 0 te prometo que vas a salir adelante muy buen provecho y nos vemos mañana si quieres saber más sobre el contacto 0 puedes adquirir mi libro contacto 0 como superar a tu ex para siempre en la página amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!